¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo juego de Nesfod Speed, en el día de hoy vamos a correr, exactamente, bueno, este es el nuevo Nesfod Speed, no sé si ustedes la habrán jugado, pero bueno, yo tengo que abrir el cofre, a ver que tengo que abrir aquí, a ver, si que me permite, a ver, a ver, que es lo que me da, luego por abrir, el juego de Nesfod Speed, vale, perfecto, genial, llevar aquí, falta, doy así, falta, vale, marcador negro, vale, a ver que es lo que tengo que hacer aquí, aquí, compro el coche, no, artículos, vale, aquí puedes comprar materiales, artículos, no te gusta lo que ves, a ver la venta de Nesmergin, vale, vamos a seleccionar este, vale, comprar, vale, este también, vale, ya puedo comprar, ahora voy a mejorar el auto, a ver, que es lo que hay, vale, a ver, vamos a mejorar, vale, vamos a correr, sí, vamos a correr, voy a correr una campaña, voy a correr, a ver, ah, vale, esto tengo que ser, vale, serie de coche, vale, entonces voy a correr de aquí, vale, esto aquí, copta dos, vale, esto, vale, esto lo empecé a jugar ayer, ayer lo descargué, lo empecé a jugar, ya me gustó, sí, perfecto, y ahora estoy en nivel 6, voy a correr, ahora sí, voy por aquí, me pongo mucho la canción, sí, ah, te tengo que superar, espera, ¿cómo te supero, ves? Espérate un poquito más, me agarra, te deje que conmigo no, vale, chito, gracias, plano para el coche, vale, vamos a correr, prueba 3, vale, ah, aquí lo que tengo que tener, a ver, perfecto, vale, valía perfecta, oh, vale, 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 Vale. Vale, Toyota. Vale, perfecto. Vamos para el siguiente carrera. Vale. El que tiene mas velocidad soy yo, así que tengo 273, pero el otro tiene 222, 299. Nada lo tiene tan bonificado, igual. Ahora sí. ¿Usted va a ponerlo primero en persona? ¿Usted va a ponerlo primero en persona? Muy bien A ver, a ver, a ver Yo voy a matar No, tiene que poner chocarse conmigo Eh, dije Ahora, ahora Debe ser que no hubiese turbo Ahora sí Primer lugar Vale Genial A ver Vale, la última prueba En el aire, vale Un full fiesta Vale, la velocidad que tiene Prueba así, con el aire Jaleo Mira, mira Ah, ah, penchuguisos Me cansó Perfecto Ahora sí Vale Vale Vale, vale, vale Saltamos Sí Ah, bueno, bueno Vamos al nivel Vale Vale Vale, esto lo corro por aquí Vale, voy 8 minutos Vale 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 Falta uno más Falta uno más para aquí Capítulo completado Faltan dos más Vale Vale A ver si hacemos esto así Vale Jugaré en esta Después jugaré a otro más O sea, no a esta Sino a otra carrera más Quiero correr Quiero Carreras Vale, vale, vale Vale, perfecto Ahora sí Bien Sería perfecto Vale Vale Tomando ruedas Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Bueno, diseño de color Bueno A ver Nivel 7, vale Sube de nivel Vale, vale 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 Vale, completado Vale Vale, voy a jugar Otra carrera A ver A ver A ver Este Que este no lo he probado A ver Categoría Pilot No es que tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar Eh Nuevo Tienda Vale Aquí Vale Vale A ver Que me está pillando Aquí A ver Vale A ver Vale Acopetado Los dos Vale Vale Bien, por aquí Reclamar Reclamar, vale Vale, voy por aquí, voy saliendo Quiero salir A ese lo dejo Vale, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, nuevo ¿Qué pasa? Vale, a ver, ¿qué me tocó? Vale, no te lo voy a atacar A ver Vaya, este lo sabía que lo tenía yo No, pero este no puedo Espérate No puedo construir Esto tengo que pasar, vale Bueno, vale Completar, vale Día uno Me dije coche Vale Ahora sí Va, a ver Vale, vale 664, 656, vale ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está? Ahí vengo yo Va, vale Salía perfecto Voy yo Vale, 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 vale Suficiente, suficiente Ahora Ah, no te creo Vale, tengo que hacerlo de nuevo Voy a hacerlo de nuevo Vale Revenir Ah, sí, gracias Buena salida Buena salida, pero bueno Dale ahora Ya me cansó ya No, 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 no No me haces pasar No te creo No te puedo creer Ahora tengo que esperar Ya 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 Ah, sí Voy a poner Cero Ahora sí Vale, salida perfecto Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora sí Ah, me faltó Repetir La última Vale, vale Vale, vale Ahora sí Bueno, mantito El auto Quién ganó, quién ganó, quién ganó, quién ganó Segundo, no, güey Eh, vale Continúa Voy a buscar otra carrera Vale Vale, a ver ¿Qué puedo por ver? A ver este Esto no lo había visto Creo que ahí, a ver Ah, ya sé que ahí Vale, a ver ¿Dónde va Voy a correr? A ver Taller De turbo Vale, no, gracias Nuevo Me quedan tres No sé para qué Ah, ahí está yo la vía Prueba uno A ver Vale, ahora sí Encontré uno Pero bueno Esto es un auto de 99 Vale, a ver Empieza Empieza la carrera Vale, a ver Ahí se pone Que gusto Guau Lo tengo que correr Llegale a tiempo Vale, dale, dale Dale, dale Dale Apórate, apórate, apórate Me tiro la puerta Ah, vale, dale Chico, va Que ha llegado Llegué, llegué Vale Vale Perfecto Lo estoy haciendo Bien, hecho Vale, gracias A ver, creo que ahí Ahora sí Ahora sí Ah, pero Pórate 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 Volveré Volveré Reiniciar Sí Reiniciaré Se abandona NF 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 Hicieron NF Repetir Sí Vale, ahora sí Vale Atrapa 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 Una cosa Otra Hasta ha Tiene la Pórate Vale, ahora sí Vale Pórate Vale Ahora sí ¡Mami! 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 vale el pulso nitro no 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 esperate perdete, dejame correr este TRADIOLAS aquí ese Ah, no, 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 prefiero correr este, así, este, vale, la última carrera, vale, última carrera. Vale, vale, perfecto, salía, perfecto, vale, no, vale, me cuesta. Ahora sí, dale, 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 hatreme para todo, no, vale, 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 bueno, bueno, hasta aquí el video día de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal, que subo videos todos los días, así que nos vemos en el siguiente gameplay, chao, chao.